Hay un video de una mujer joven que fue filmada usando un teléfono celular moderno en el año de 1938. Los teoristas de la conspiración elogian el video como prueba de viaje en el tiempo citándolo junto a otros ejemplos de viejas películas que parecen mostrar imágenes de la tecnología moderna existente años antes de que fuera inventada. Te dejaré el enlace de vídeo original en la descripción. Un cierto youtuber llamado Planet Check dice que la mujer es Gertrude John su bisabuela. De acuerdo con Planet Check la mujer tenía 17 años en ese entonces e incluso le llegó a preguntar sobre ese vídeo. La mujer dijo que Dupont tenía una sección de comunicaciones telefónicas en la fábrica y que estaban experimentando con teléfonos inalámbricos. Planet Check dijo que el teléfono está ahora sellado en una caja de vidrio y no ha sido tocado durante muchos años. Lo creeré cuando lo vea. Esto no era un teléfono celular y te diré por qué. No había teléfonos celulares sino hasta los años 90. Los primeros teléfonos celulares aparecieron en programas de televisión a finales de los 90 y eran enormes. No había torres celulares antes de esa fecha. ¿Cómo podrían haber tenido teléfonos celulares sin una red de telefonía celular? No había infraestructura de tecnología móvil en ese momento. Por lo tanto, imposible para ella estar utilizando un dispositivo de comunicación de dos días. Lo que la mujer llevaba era un bolso de mano, como la mujer delante de ella y mientras sonríe se rasca la cara. No había transistores de tamaño micro en ese momento, se deduce, que si no hay transistores no hay dispositivos portátiles pequeños. Eso no es un radio, mucho menos un walkie-talkie o un teléfono. Otro engaño más para los incautos.